Fortalece tus defensas en este otoño-invierno. La vitamina C es un nutriente antioxidante de efectos beneficiosos para el sistema inmune y vital en el proceso de curación del cuerpo y la protección de las células. Además, reduce la duración y los síntomas del resfriado. Tu salud es primero. Cuídate. GNC.